Chavales, esta vez es verdad, no es como este vídeo de aquí, ¿vale? Que decía que iba a dejar los trenes, pero a la semana ya volvía Esta vez es zero bait, es todo verdad, ¿vale? Y ahora os voy a contar el motivo Lo que pasa es que hay muchos youtubers ya que se dedican a grabar trenes No solo eso, sino que son más famosos que yo Editan mejor que yo y tienen una mejor cámara o graban mejor que yo Pero eso es lo menos importante Lo más importante es que los trenes lo ven pero muy, pero que muy poca gente, ¿vale? Y ya hay muchos youtubers que se dedican a eso Encima más famosos, a mí ya no me cogen visitas No era como antes que me cogían un huevo de visitas hasta llegar en un vídeo a las 18.000 Pero ya... Esa chispilla de... De visitas y todo eso ya se ha acabado Además que ya no me encuentro animado a editar vídeos de trenes Porque sé que no voy a recibir una mierda Así que me voy a dedicar a otro tipo de vídeos Que es en este caso lo que estáis viendo continuadamente Los vlogs y en shorts los pops Lo siento a todos los amantes de los trenes Pero ya está la decisión tomada Ya está publicado en Instagram, en TikTok Y ahora en Youtube Lo siento chavales y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!